Pues yo te quiero abrazar, los quiero besar a todos, les quiero aprender, decía yo ahorita antes de empezar este bloque, que de verdad, o sea, mis respetos para ustedes, porque no estamos hablando de unos hijos que no fueron amorosos con Fred, que son unos chamacos desprendidos, una ex mujer que no viera por el papá de sus hijos, si una familia sumamente unida, que todavía en diciembre se fueron de vacaciones, todavía juntos, y entonces tú, mi chamaco consentido, Mau, estás dando función de mogli, y sabes la pena por la que están pasando, y sabes que a tu papá, ahora sí que están en 5, 4, 3, cuéntale a la gente cómo viviste esos momentos, porque la función para ustedes tenía que continuar, y de hecho, continuó. Claro, como debía ser, yo al ser productor de espectáculos, puedo mover fechas y puedo mover lo que yo quería, pero en esta ocasión era muy complicado, porque por primera vez logramos conseguir un efiteatro, un estímulo fiscal para hacer la historia de mogli, y por hacienda no podemos cancelar nada, y nos tocó en el mero estreno, entonces era muy difícil, porque diario nos decían, no, pues ya mejoró, pero ahora ya empeoró y está de muerte, no, pero ahora sí la va a salir, ahora no va a continuar, entonces era terrible, y nosotros en plenos ensayos de decir cómo le vamos a hacer, y cuando decidimos pasarlo ya a paliativos, dijimos, no, pues cuánto tiempo va a durar, no tenemos idea, pero bueno, era viernes, y yo decía, siento que se va el domingo, y si se va el domingo yo tengo funciones que no puedo cancelar, pero a fuerza yo las voy a dar, pero si algo sucede, pues por favor no me avisen hasta que yo termine mis dos funciones del domingo, salgo del teatro, yo me comunico con la familia, qué pasó, pero bueno, afortunadamente todo se acomodó de la manera correcta. ¿Y qué pasó? ¿Hablas? ¿Preguntas? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi papá? Eso fue el domingo, no, porque él se fue el sábado, él se fue el sábado temprano, lo pasamos a paliativos viernes en la tardecita, y nosotros, yo siempre soy como de preguntar mucho las cosas, y hasta estar 100% seguro, y a la doctora, porque yo empecé a llamarle a toda la gente que era la más cercana para él, y que yo creía debía despedirse de él, y estar con gente bonita que le dé luz, que le cante, que le cuente anécdotas, para que él se vaya tranquilo. Y ahí estaba la doctora de los paliativos, y le digo, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Dime, por favor, ¿qué la calculas tú de horarios? Porque yo sé que la ciencia dice otra cosa, pero Dios dice otra. Entonces, yo siento, no sé qué va a pasar, y me dijo, mira, ya me alejó de todo el mundo. Yo creo que mañana temprano, ya por mucho, sábado en la mañana. Cuéntale a la gente qué son cuidados paliativos. Ah, pues cuando una persona está ya muy grave, que no puede salir adelante biológicamente, hablando, los doctores, todo lo que, humanamente posible, ya se hizo todo, y que ya no tiene que estar sufriendo, porque cuando una persona está en terapia intensiva, es para sacarla adelante. Exactamente. Pero decides ya pasarla a cuidados paliativos para que se vaya tranquila, sin dolor, sin dolor, y que ni siquiera se dé cuenta. No es nada comparado a la eutanasia. A la eutanasia. Es totalmente diferente. Como que vas, no desconectando, porque incluso tiene el respirador, todos los cuidados, para que no le duela. Pero si le da una fiebre, si necesita minas, pues ya no se las van dando, para que poco a poco su cuerpo decida apagarse. Pero fue de una manera gloriosa, porque ni lo sintió. Y estuvimos todos juntos el sábado, que nos marcaron, pero bueno, le marcaron a mamá, y le dijeron, se va, ahorita, es momento, entonces si quieren despedirse. Nosotros ya nos habíamos despedido. Pero pensamos, y si se quiere ir solo, y si se quiere ir con nosotros, pues vamos. Y afortunadamente pudimos estar los tres con él, y fue muy bonito. Digo, entre tanto dolor y tanto llanto, pero estuvimos juntos. Y como le dijimos, papá, ¿tú quieres seguirme? Porque siempre se le comunicó su situación. Y él decidió qué era lo que quería. Y pues hasta el final estuvimos con él, bendito sea Dios, acompañado y dándole la luz, porque impulsándolo. Él más que nada sabía cómo funcionaba esto, ¿no? Pero pues no deja de doler. Y yo creo que todavía estamos en un shock. Aunque lo vivimos, vivimos el proceso y organizamos todo como se debía organizar. Y le dimos el mejor tratamiento del mundo. Pues siento que cuando las calmas, las aguas se tranquilicen, se calmen, pues vamos a empezar como a vivir este proceso de duelo más consciente, ¿no? ¿Hace cuánto se fue, Fred? Semana y media, casi dos semanas. Ya cumple dos semanas este sábado. Y mira, mañana. Mañana. Él se fue en sábado y tú al día siguiente das dos funciones. Dos funciones. ¡Chamaco! No, es que... Tenemos que atrasar el sepelio, el entierro. Sí, sí, porque yo... Pues es que yo nunca sabía cómo funcionaba esto. ¿A quién le llamo? Porque una semana antes ya estábamos con los papeles y le dije a mi mejor amiga que ya se ha chutado toda su familia. Y le dije, ayúdame, ¿cómo hago? ¡Ay, Mauricio! No, me dijo, no, pues tienes que llamar a tal. Yo me encargo. Entonces ya estábamos como preparados por cualquier cosa. Y Fred y mi mamá tenían funciones que se vinieron aquí al teatro por la ropa y por lo que se necesitaba. Y yo llamando, pero todo se dio de una manera tan bonita. Porque además allá en la funeraria te asignan a la persona que te lleva de la mano y todo muy bien. Pero aprendes muchísimas cosas. Entonces yo les dije, pues que yo mañana tengo funciones. Si lo llevamos a la animación, yo la verdad es que no tengo problema si no voy o si no vamos porque pues le dimos todo el día y ahí es el cuerpo. Bien, bien, bien. Pero creo que tenemos más tranquilos y nos esperan al que el domingo todavía está aquí en Galloso y el lunes dábamos toda la familia como se debería despedirlo, que así pudimos hacerlo. Yo creo que a pesar de todo se acomodan las cosas de manera perfecta y por eso estamos más tranquilos porque además se le dijo todo lo que se le tenía que decir. En vida, en vano, en vida. Y entonces tú das función al día siguiente. Sí. Dime los sentimientos, las emociones que pasaban cuando estabas en el escenario, arriba del escenario, con público y termina la función y la gente te aplaude, Mauricio. Pues mira, creo que estaba preparándome psicológicamente para vivir ese proceso porque la historia de Moby es una obra que se hizo con mucho significado, que se hizo pensando en mi hermana Mariana. ¿Quién la hizo? Presúmale a la gente. Ah, pues Moby es papá. Ah. Sí, claro, la dio ahora acá, era mamá y todo eso. Y tú la escribiste, ¿verdad? Y no es un espectáculo familiar que todo es chiste y broma y ya se acaba la obra. No, o sea, tiene mucho significado. Tiene... Mensajes. ...cosas muy pesadas, mensajes, entonces que todos llevan directamente a papá. Y entonces cuando llegué al teatro, puse paredes. Me bloqueé totalmente. Cuéntale a la gente qué es paredes. Ah, pues poner paredes es literal. Yo lo que hago es ponerme un muro para que los sentimientos no traspasen ese muro y yo pueda dar las funciones de manera normal, sana y que el público no se dé cuenta. Hubiéramos podido cancelar, pero yo creí importante no hacerlo porque los aplausos te iban a dar luz. Claro, eran para él. La función era para él. La función era para él. Era teatro lleno. Eran soldados las dos funciones, la gente... Hubiéramos podido regresar a la gente, pero yo sabía que él necesitaba esa luz y quería que viera la función porque ya no quería ver las fotografías ni el proceso de montaje porque le dolía, porque sabía que era muy probable que no iba a ver. De decir a la gente que por favor esas funciones están dedicadas a él, entonces un fuerte aplauso, ya hicimos todo el speech, la gente de pie con unos aplausos maravillosos y yo sé que eso lo ayudó a trascender mucho. ¿Lloraste al final? Mucho, sí, al final sí. Al pedir el aplauso. Al pedir el aplauso. Ya en la segunda función ya como me tranquilice más, pero sí en la primera. Afortunadamente me pude soltar a llorar para pedir que él pase a... Si ya está en la luz, que yo sé que sí haces, pero más hacia más luz, más arriba. Porque nunca hay que anclarlos a la tierra, siempre a que estén arriba. Oye Lupita, tienen una edad maravillosa. Que dices, bueno, chamacos al fin, hombres ya hechos y derechos, pero bueno, su manera de pensar no es la de nosotros. ¿Cómo le haces tú para estar atrás del escenario, para estar llevando todo esto, para poder dar función? Pues estamos hablando de chamacos que no pasan de 30 años, pero nosotras... Ya es otra historia, Lupita. No, es que no son chamacos. Es que sí, ya son unos hombres. Y yo me felicito. Y a Fred le digo, hijo, hicimos muy buena labor. Lo hicimos bien, y era lo que yo le decía cuando estaba. Digo, lo hicimos bien, Fred. Vete tranquilo. Son buenos chavos. Y han cumplido a cabalidad, 100%. A veces me sorprenden, pero hay veces que no. Digo, es que lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien. Y siguen respondiendo. Yo ya estoy muy feliz con ellos, estoy muy orgullosa de ellos. Y era lo que yo deseaba para este mundo, que si yo traía a algún ser humano, a este mundo, que fueran de los que por lo menos sean constructivos. Porque este mundo no está sencillo. Y pues lo hicimos entre los dos. No sé cómo, pero lo hicimos.